Libro del profeta Jeremías capítulo 49 Acerca de los hijos de Amón, así ha dicho Jehová, ¿no tiene hijos Israel? ¿no tiene heredero? ¿Por qué Milcom ha desposeído a Gat y su pueblo se ha establecido en sus ciudades? Por tanto, vienen días, ha dicho Jehová, en que haré oír clamor de guerra en Rabá de los hijos de Amón, y será convertida en montón de ruinas, y sus ciudades serán puestas a fuego, e Israel tomará por heredad a los que los tomaron a ellos, así ha dicho Jehová. Lamenta, oh Esbón, porque destruida es Ai. Clamad, hijas de Rabá, vestidos de cilicio, endechad y rodead los vallados, porque Milcom fue llevado en cautiverio, sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. ¿Por qué te glorías de los valles? Tu valle se deshizo, oh hija, con tu más, la que confía en sus tesoros, la que dice, ¿Quién vendrá contra mí? He aquí, yo traigo sobre ti espanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, de todos tus alrededores, y seréis lanzados cada uno derecho hacia adelante, y no habrá quien recoja a los fugitivos. Y después de esto, haré volver a los cautivos de los hijos de Amón, dice Jehová. Acerca de Edom, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿No hay más sabiduría en Temán? ¿Se ha acabado el consejo en los sabios? ¿Se corrompió su sabiduría? Huid, volveos atrás, habitad en lugares profundos, oh moradores de Dedán, porque el quebrantamiento de Esaú traeré sobre él en el tiempo en que lo castigue. Si vendimiadores hubieran venido contra ti, ¿no habrían dejado rebuscos? Si ladrones de noche, ¿no habrían tomado lo que les bastase? Mas yo desnudaré a Esaú, descubriré sus escondrijos, y no podrá esconderse. Será destruida su descendencia, sus hermanos y sus vecinos, y dejará de ser. Deja a tus huérfanos, yo los criaré, y en mí confiarán tus viudas. Porque así ha dicho Jehová, he aquí que los que no estaban condenados a beber el cáliz, beberán ciertamente. ¿Y serás tú absuelto del todo? No serás absuelto, sino que ciertamente beberás. Porque por mí he jurado, dice Jehová, que asolamiento, oprobio, soledad y maldición será Bosra, y todas sus ciudades serán desolaciones perpetuas. La noticia oí que de Jehová había sido enviado mensajero a las naciones, diciendo, Juntaos y venid contra ella, y subid a la batalla. He aquí que te haré pequeño entre las naciones, menospreciado entre los hombres. Tu arrogancia te engañó, y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Y se convertirá Edom en desolación. Todo aquel que pasare por ella se asombrará, y se burlará de todas sus calamidades, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, y de sus ciudades vecinas, dice Jehová. Así, no morará allí nadie, ni la habitará hijo de hombre. He aquí que como león, subirá de la espesura del Jordán contra la bella y robusta, porque muy pronto le haré huir de ella, y al que fuere escogido, la encargaré. Porque ¿quién es semejante a mí, y quién me emplazará? ¿Quién será aquel pastor que me podrá resistir? Por tanto, oíd el consejo que Jehová ha acordado sobre Edom, y sus pensamientos que ha resuelto sobre los moradores de Temán. Ciertamente a los más pequeños de su rebaño los arrastrarán, y destruirán sus moradas con ellos. Del estruendo de la caída de ellos la tierra temblará, y el grito de su voz se oirá en el mar rojo. He aquí que como águila subirá y volará, y extenderá sus alas contra Bosra, y el corazón de los valientes de Edom será en aquel día como el corazón de mujer en angustias. Acerca de Damasco Se confundieron Amat y Arfad, porque oyeron mal las nuevas. Se derritieron en aguas de desmayo, no pueden sosegarse. Se desmayó Damasco, se volvió para huir, y le tomó temblor y angustia, y dolores le tomaron, como de mujer que está de parto. Como dejaron a la ciudad tan alabada, la ciudad de mi gozo. Por tanto, sus jóvenes caerán en sus plazas, y todos los hombres de guerra morirán en aquel día, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y haré encender fuego en el muro de Damasco, y consumirá las casas de Benadad. Acerca de Sedar y de los reinos de Azor, los cuales asoló Nabucodonosor, rey de Babilonia. Así ha dicho Jehová, Levantaos, subid contra Sedar, y destruid a los hijos del oriente. Sus tiendas y sus ganados tomarán, sus cortinas y todos sus utensilios, y sus camellos tomarán para sí, y clamarán contra ellos, miedo alrededor. Huid, idos muy lejos, habitad en lugares profundos, oh moradores de Azor, dice Jehová. Porque tomó consejo contra vosotros, Nabucodonosor, rey de Babilonia, y contra vosotros ha formado un designio. Levantaos, subid contra una nación pacífica, que vive confiadamente, dice Jehová. Que ni tiene puertas ni cerrojos, que vive solitaria. Serán sus camellos por botín, y la multitud de sus ganados por despojo. Y los esparciré por todos los vientos, arrojados hasta el último rincón, y de todos los lados les traeré su ruina, dice Jehová. Azor será morada de chacales, soledad para siempre. Ninguno morará allí, ni la habitará hijo de hombre. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, He aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elam los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos, y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal, y el ardor de mi ira, dice Jehová. Y enviaré en pos de ellos espada, hasta que los acabe. Y pondré mi trono en Elam, y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Jehová. Pero acontecerá en los últimos días, que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Libro del profeta Jeremías, capítulo 49 Libro del profeta Jeremías, capítulo 50 Palabra que habló Jehová contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos, por medio del profeta Jeremías. Anunciad en las naciones, y haced saber. Levantad también bandera, publicad, y no encubráis. Decid, tomada es Babilonia, Bel es confundido, desecho es Merodad, destruidas son sus esculturas, quebrados son sus idolatres. Porque subió contra ella una nación del norte, la cual pondrá su tierra en asolamiento, y no habrá ni hombre ni animal que en ella more. Huyeron y se fueron. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando, y buscarán a Jehová su Dios. Preguntarán por el camino de Sion, hacia donde volverán sus rostros, diciendo, venid, y juntémonos a Jehová, con pacto eterno, que jamás se ponga en olvido. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte encollado, y se olvidaron de sus rediles. Todos los que los hallaban, los devoraban, y decían sus enemigos, no pecaremos, porque ellos pecaron contra Jehová, morada de justicia, contra Jehová, esperanza de sus padres. Huid de en medio de Babilonia, y salid de la tierra de los caldeos, y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. Porque yo levanto y hago subir contra Babilonia, reunión de grandes pueblos de la tierra del norte, desde allí se prepararán contra ella, y será tomada. Sus flechas son como de valiente diestro, que no volverá vacío. Y caldea será para Botín. Todos los que la saquearen, se saciarán, dice Jehová. Porque os alegrasteis, porque os gozasteis, destruyendo mi heredad, porque os llenasteis, como novillas sobre la hierba, y relinchasteis como caballos. Vuestra madre se avergonzó mucho, se afrentó la que os dio a luz, y aquí será la última de las naciones desierto, sequedal y páramo. Por la ira de Jehová no será habitada, sino será asolada toda ella. Todo hombre que pasare por Babilonia se asombrará y se burlará de sus calamidades. Poneos en orden contra Babilonia alrededor. Todos los que desáis arco, tirad contra ella. No escatiméis las aetas, porque pecó contra Jehová. Gritad contra ella en derredor. Se rindió. Han caído sus cimientos. Derribados son sus muros, porque es venganza de Jehová. Tomad venganza de ella. Haced con ella como ella hizo. Destruid en Babilonia al que siembra, y al que mete os en tiempo de la siega. Delante de la espada destructora, cada uno volverá en rostro hacia su pueblo. Cada uno huirá hacia su tierra. Rebaño descarriado es Israel. Leones lo dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero. Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra, como castigué al rey de Asiria. Y volveré a traer a Israel a su morada. Y pasará en el Carmelo y en Bazán, y en el monte de Efraín, y en Galat se saciará su alma. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada, y no aparecerá. Y los pecados de Judá, y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Sube contra la tierra de Merataime, contra ella y contra los moradores de Becot. Destruye y mata en pos de ellos, dice Jehová. Y haz conforme a todo lo que yo te he mandado. Estruendo de guerra en la tierra y quebrantamiento grande. Cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra. Cómo se convirtió Babilonia en desolación. entre las naciones. Te puse lazos y fuiste tomada, oh Babilonia, y tú no lo supiste. Fuiste hallada y aún presa, porque provocaste a Jehová. Abrió Jehová su tesoro y sacó los instrumentos de su furor, porque esta es obra de Jehová, Dios de los ejércitos, en la tierra de los caldeos. Venid contra ella desde el extremo de la tierra, abrid sus almacenes, convertidla en montón de ruinas y destruidla, que no le quede nada. Matad a todos sus novillos, que vayan al matadero. Hay de ellos, pues ha venido su día, el tiempo de su castigo. Vos de los que huyen y escapan de la tierra de Babilonia, para dar en Sion las nuevas de la retribución de Jehová nuestro Dios, de la venganza de su templo. Haced juntar contra Babilonia flecheros a todos los que entezan arco, acampad contra ella alrededor, no escape de ella ninguno, pagadle según su obra, conforme a todo lo que ella hizo, haced con ella, porque contra Jehová se ensoberveció, contra el Santo de Israel. Por tanto, sus jóvenes caerán en sus plazas y todos sus hombres de guerra serán destruidos en aquel día, dice Jehová. He aquí, yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré, y el soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante, y encenderé fuego en sus ciudades, y quemaré todos sus alrededores. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente, y todos los que los tomaron cautivos los retuvieron, no los quisieron soltar. El Redentor de ellos es el fuerte, Jehová de los ejércitos es su nombre, de cierto abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia. Espada contra los caldeos, dice Jehová, y contra los moradores de Babilonia, contra sus príncipes y contra sus sabios. Espada contra los adivinos, y se entontecerán. Espada contra sus valientes, y serán quebrantados. Espada contra sus caballos, contra sus carros, y contra todo el pueblo que está en medio de ella, y serán como mujeres. Espada contra sus tesoros, y serán saqueados. Se quedan sobre sus aguas, y se secarán, porque es tierra de ídolos, y se entontecen con imágenes. Por tanto, allí morarán fieras del desierto y chacales. Morarán también en ella polluelos de avestruz. Nunca más será poblada, ni habitará por generaciones y generaciones. Como en la destrucción que Dios hizo de Sodoma, y de Gomorra, y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, Así no morará allí hombre, ni hijo de hombre la habitará. He aquí, viene un pueblo del norte, y una nación grande, y muchos reyes se levantarán de los extremos de la tierra. Arco y lanza manejarán, serán crueles, y no tendrán compasión. Su voz rugirá como el mar, y montarán sobre caballos. Se prepararán contra ti como hombres a la pelea, Oh, hija de Babilonia. Oh, hija de Babilonia. Oyó la noticia en rey de Babilonia, y sus manos se debilitaron. Angustia le tomó, dolor como de mujer de parto. He aquí como león, subirá de la espesura del Jordán a la morada fortificada, porque muy pronto le haré huir de ella, y al que yo escoja, la encargaré. Porque ¿quién es semejante a mí? ¿Y quién me emplazará? ¿O quién será aquel pastor que podrá resistirme? Por tanto, oíd la determinación que Jehová ha acordado contra Babilonia, y los pensamientos que ha formado contra la tierra de los caldeos. Ciertamente a los más pequeños de su rebaño los arrastrarán y destruirán sus moradas con ellos. Al grito de la toma de Babilonia, la tierra tembló, y el clamor se oyó entre las naciones. Libro del profeta Jeremías, Capítulo 50